¡Gracias Ricardo! Aquí estamos en el Sofá Blanco junto a Marianela Tobar y Ruth Muscus. Ellas son miembros del colectivo Nevado La Candelaria. Bienvenidas, ¿cómo están? Muchas gracias. Aparte también tenemos a dos invitados especiales, a Zeus, que está por acá en la jaula, y tenemos a Felipe, un perro recuperado y un gato recuperado de las calles de Caracas. Bueno, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a TV de la Mañana. Cuénteme un poco sobre lo que ha logrado, en especial el colectivo de La Candelaria, de Misión Nevado. Sí, nosotros todos los domingos, puntualmente todos los domingos, sin excepción, estamos en La Candelaria, una jornada de vacunación, consulta veterinaria y adopción. Ok, todos los días domingos en la Plaza La Candelaria tienen jornadas de vacunación, adopción y consulta médica. Consulta médica y lo más importante, la adopción. Y lo más importante, la adopción de esos perros que están en estado de abandono. Bueno, Marinela, cuéntame un poco sobre el tiempo que tienen, cómo se organizó la comunidad de La Candelaria para unirse con Misión Nevado y llevar a cabo estas jornadas y toda esta logística para ayudar a los animales en estado de abandono. Bueno, el colectivo de La Candelaria tiene un año. Realmente quien nos organizó fue Ruth. Ruth es nuestra líder política ahí de La Candelaria. La jefa, la jefa. La jefa en todos los sentidos. Somos una gran organizadora. Somos un colectivo. Sí, pero colectivo como una líder. Claro, es la cabeza, es la líder que lleva en la organización. Realmente ella es la que nos nucleó. Claro. Y es muy importante porque en La Candelaria, como en otras partes de la ciudad, probablemente hay personas que están con la inquietud de ver a un animal en situación de calle, de ver a algún animal herido y no saben qué hacer. Sí, cada día es más sensible. Exactamente. La gente con respecto a los animales abandonados, atropellados, llenos de sarmes, generalmente los llevan a su casa o buscan instituciones como Misión Nevado para buscar ese apoyo y ayudar a estos animalitos. Ustedes me comentaban que también ayudan a formar grupos de voluntarios en diferentes comunidades. ¿Cómo hacen las personas que nos están viendo de un edificio que tiene aproximadamente 20 vecinos y los 20 vecinos quieren formar un colectivo junto a Misión Nevado? ¿A dónde tienen que ir? Ustedes pueden asesorarlos. Cuéntame un poco sobre eso. Cualquiera de las dos, la que maneja la información mejor. Bueno, cualquier grupo de personas que desee conformar un colectivo Nevado lo puede hacer a partir de 5 personas. Al ellos estar conformados van a la sede de San Bernardino, donde ellos se llenan una planilla conformando un colectivo y luego se le da todo el apoyo que se necesite para hacer esta jornada en cada parte de la ciudad. Claro, es importante. Hay mucha gente con ánimo y a veces no se cuenta con las herramientas para llevar a cabo un colectivo o lograr unir a la gente que tiene en su mente ayudar a estos perros abandonados y estos gatos abandonados en la calle. Así que eso es bueno, la parte de consultoría y la parte de apoyo me imagino a nivel conceptual, a nivel financiero, a nivel logístico que siempre se necesita para llevar a cabo estas labores. Cuando uno está sola o solo en estas cosas, los problemas los sobrepasan. Claro. Hay mucho animal en situación de calle y entonces organizados nos ayudamos más, unimos talentos, unimos recursos, unimos conocimientos porque cada quien tiene diferentes destrezas y entonces podemos responder de manera mucho más efectiva a diversos problemas que se presentan, callos perros o gatos atropellados, enfermos, en situación de calle, abandonados. Y además el maltrato animal que hay que hacer mucho énfasis, hay que hacer conciencia sobre el maltrato animal. Muchos dueños de mascotas a veces no saben cómo cuidarlo, lo agarran por capricho y después lo abandonan, maltratado. Entonces hay que también hacer un trabajo político de conciencia. Sí, sí, en ese tema del maltrato animal me llegó la información que el pasado fin de semana, este que recién se terminó, un perro encerrado en un carro en el estacionamiento de un centro comercial. Eso es vandálico, el perro puede hasta fallecer, morir, asfixiado del calor, imagínense, dentro de un centro comercial y en un sótano. Entonces hay que llamar a las personas para que tengan conciencia de que si adoptan un cachorrito, un gatito, están incluyendo un miembro más a su familia y lo tienen que tratar con el mismo respeto, con el mismo cariño, con los mismos sentimientos que hacia un hijo, que hacia un familiar, porque son seres indefensos, que ellos por sí mismos no pueden sobrevivir, son animales domésticos. Además, trae, está aquí con nosotros este cachorro Felipe, que lo que le gusta es jugar, está esterilizado y lo están dando en adopción, ¿verdad? Sí, él está en adopción. ¿Aproximadamente qué edad tendrá? Tiene aproximadamente dos años. Dos añitos, ¿verdad? Fue rescatado de la calle también, enfermo, con sarna y fue recuperado poco a poco y ya se encuentra en buenas condiciones. Bueno, también tenemos un gatito para acá, Zeus, y tenemos un video preparado por producción. Vamos a verlo. Buenos días a toda Venezuela. Mi nombre es Yasmín León, soy voluntaria de la Misión Nevado y voy a contar la historia de Mucu, un perro emblemático de la misión. Bueno, Mucu lo rescaté el 3 de septiembre del 2014. Yo venía bajando por la esquina de Glorieta y vi un perro negro, todo flaquito, en mal estado, buscando agua. Y bueno, quiso posarse cerca de un kiosco y la señora lo sacó con una escoba. Entonces yo empecé a seguirlo y me di cuenta que lo que tenía era sed. En un kiosco de venta de empanadas me regalaron un vaso con agua. Él se lo tomó todito y después corrí y busqué otro vaso con agua. Y cuando él se tomó su segundo vaso con agua quedó desmayado, cayó totalmente desmayado. Y fue donde me di cuenta que tenía gusanos en las patas, en el muslo, tenía fiebre, estaba en muy mal estado, casi desnutrido. Entonces, bueno, me entró el pánico y comencé a llorar, lloraba mucho. Busqué ayuda en Fundafauna, pero no tenían transporte para traerme a la clínica de Nevado. Entonces paraba taxi en vista de que era un perro grande, con mal olor y lleno de gusanos, no quería montarlo. Por último, una señora pasó y viendo mi estado de angustia me dijo que, bueno, no te prometo nada, pero voy a ver qué hago. Ella regresó una hora después con el carro y un vecino y ellos me ayudaron a traer a Mucu aquí al CDI. Y desde entonces Mucu empezó a recibir tratamiento, poco a poco se fue recuperando. Y desde entonces, bueno, está con nosotros acá en el CDI. El nombre de Mucu es porque una vez que fue revisado por el cuerpo de médico, se dieron cuenta que él era mestizo de Mucuchíe, que es la raza del perro Nevado, el que acompañó al libertador en algunas campañas. Bueno, mira, desde que yo traje a Mucu yo empecé a rehabilitar a todos los perritos que estaban acá en situación de calle. Y ellos a la vez también han servido para rehabilitarme a mí, que yo era una persona que fumaba. Y a raíz de que yo estoy rehabilitando a los perritos, pues yo he dejado el cigarrillo. Eso para mí ha sido también genial. Ellos nos necesitan a nosotros en un 100%, ellos dependen 100% de nosotros. Y como Mucu hay muchos, si yo pude, ustedes también pueden. ¡Qué bonito! Así como Mucu hay muchos. También tenemos otros dos cachorritos, que vamos a ver unas imágenes que están buscando hogar, están buscando un dueño que los quiera y que lo ame. Miren, Lázaro. Un perrito mestizo que busca amo. Busca cariño, busca comida, busca un techo. A ver, el otro cachorro. También tenemos a Felipe, que nos acompañó hoy acá en TVS en la mañana. Y también tienen diversos gatos. Vino nos acompañó hoy. Zeus, un gato de lo más cariñoso. Así es, bueno, nosotros despedimos a nuestras queridas invitadas. Muchísimas gracias por estar acá. A ti, gracias. Muchísimas gracias. Las redes sociales las verán en pantalla. Y nosotros agradecemos a todos ustedes por tomar nota y apoyar esta noble causa, los animalitos de la calle. Así que a darle un hogar, a darle cariño. De inmediato vamos a ver qué nos trae nuestra querida Fabiana Ochoa. ¡Chau! ¡Ah!